Mauricio Funes y el FMLN nos siguen mintiendo y las evidencias son claras. Funcionarios de su partido como Juan García Melara, Medardo González y Benito Lara se han reunido con grupos armados en Morazán y en El Paisnal entre mayo y octubre de 2008. Las evidencias confirman que buscarán someter a El Salvador por la vía de las armas después de las elecciones. Esto prueba que el cambio que prometen es sólo una mentira. Y considerando que su campaña es patrocinada por Hugo Chávez, la evidencia es más contundente. Comenzarán a llegar los fusiles Kalashnikov. Cien mil fusiles vienen pronto. Y aquí vamos a hacer la munición, aquí en Venezuela. Si tuviéramos que crear un Vietnam, dos Vietnam, tres Vietnam en América Latina, aquí estamos dispuestos. Mauricio, al encubrir a estos terroristas te conviertes en su cómplice. ¿Por qué los encubres? Mauricio, ¿por qué mientes?